¿Qué es la pensión de la pensión de la pensión de la pensión? Espero que me quitan 150 euros todos los meses de mi pensión, del RTP que es el que han puesto. Pero es que ellos han subido el sueldo, entonces para subirse el sueldo, como ahora las arcas cogen menos, pues tienen que quitarle a los que tienen mucho, a estos y a otros. Pero yo, a que la Cospetal nos dijo, mis sueldos, ni tocarles, tres sueldos que tienen, que eso es lo que yo veo yo mal. La pensión que tenemos, muy poca, así que, pero que ahora mismo eso que prometió de tantos puestos de trabajo, yo no lo veo. Y la gente no está contenta. Y no te creas que se va a apañar esto, que esto no se va a apañar. El sindicalista de Madrid que está en la caja, esa, cobra 180.000 euros. El señor Zapatero, después de que le han dejado 80.000 euros por ser presidente, se ha metido en el gobierno y cobra 60.000 euros. O 360.000 euros. Y un pobre que cobre 600 euros. Eso es lo que está pasando en España. Ya, ya, ya. Y si no en Andalucía, vosotros lo sabéis mejor que nosotros, lo que mandó la Comunidad Europea para los paroles de Andalucía, se los han dado allá cuatro... Mira, es lo último que voy a hablar. Como no quiten la autonomía, los morimos de asco. Porque la autonomía es la ruina de España. Porque si en un gobierno hay mangantes, en 17 gobiernos, ¿cuántos mangantes hay? Y ahora, como tienen miedo, que nos están estafando, los están explotando, tienen miedo, y se buscan tres o cuatro guardaespaldas a la costa del pueblo. Págalos de tu bolsillo, que yo no llevo guardaespaldas. Si no tienes un céntimo, ¿cómo vas a pagarlo? Está la cosa muy revolucionada, ¿eh? Más que nos creemos. Los ministros ahí, cuando se ponen a hablar en el Parlamento, por lo menos, yo creo que es agua, pero a lo mejor les lleva a Ginebra. Cuando se promete tantos puestos de trabajo como ha prometido este, y que ahora mismo ha entrado, y una vez que ha entrado, él ya no se acuerda de los puestos de trabajo. Llega un día que el pueblo no gana para pagar todas las pagas que ellos se dejan después de que salen del gobierno. Porque es que en dos legislaturas ya tienen la jubilación de por vida. Y ahora el albañil, el camionero, el del campo a los 67 años. Pero si eso, eso es para colgarlos en un árbol. No, no vayamos a creer que se va a arreglar. Que son muchos millones que desbancan. Que al empresario hay que apoyarles para que dé trabajo. Bueno, pero te voy a... No meter, no pisarles el cuello. Aquí, mire, pero te voy a decir una cosa. Que hay empresarios, lo mismo que hay obreros y vagos, ¿eh? Habemos obreros y vagos. Hay gente que cuando se mete una empresa y dice, yo aquí a vivir de cuento. Como veo yo por aquí mucho, veo que trabajan, que los veo, van a mostrar tres horas, bueno. Y luego hay empresarios que aunque te vieran a echar la sangre por la boca, chorro, no tienen altura. Tienen altura para pagarte, todo lo que te pagan es de más. Entonces, un empresario ahí tampoco puede ir insultando. Porque para que el obreros rinda, el empresario se tiene que comportar también con él. Y tiene que pensar que él tiene una familia y tiene que darles de comer. Ahora, si yo el empresario se porta bien conmigo, yo me dejo ahí el pellejo.